Para todos aquellos que creen que el demonio es sumamente poderoso y hace lo que se le venga en gana El demonio no puede hacer lo que se le venga en gana hermanos ¿Quién te dijo? El demonio todo lo que hace le tiene que pedir permiso a Dios Todos los ángeles hacen lo que hacen por permiso de Dios No hay un solo ángel que se permita una acción por su gusto y por su libre albedrío El ángel Gabriel fue enviado por Dios El arcángel Miguel es enviado por Dios para tener una función particular El arcángel Rafael tuvo una tarea particular porque Dios se lo permitió El ángel de la guarda que tú tienes hace sus funciones pero por la voluntad de Dios Suscríbete, dale like y comparte con tus amigos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video